La solicitud de una nueva deuda por 1.200 millones de dólares que hizo el gobierno ha tomado por sorpresa a los partidos políticos. La petición se hizo un par de días después de que los diputados aprobaran 152 millones de dólares para financiar la seguridad. Antes de solicitar una nueva deuda para pagar otra deuda, se debe aprobar una ley de responsabilidad fiscal, dicen los diputados. Debemos de aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Creo que en ese sentido los partidos de oposición hemos estado haciendo esa lucha. La habíamos dejado pendiente, pero creo que ya con la exigencia de nuevas erogaciones de plata por medio de préstamo hay que hacerla. Según el Ejecutivo, se necesitan los 1.200 millones para refinanciar la deuda de corto a largo plazo, para mayor liquidez. Esto algunos partidos lo interpretan como limpiar la tarjeta de crédito. ¿Qué tan dispuesto estaría el partido Arena para apoyar nuevamente al gobierno en esta solicitud? Ellos tienen un problema fiscal y están tapando hoyos, abriendo otros. Creo que es obvio que nosotros queremos apoyar, apoyar para que El Salvador salga adelante, pero vamos a tener que apretar un poco más. Pero diputados del FMLN recuerdan que la deuda se adquirió en gobiernos anteriores y que en todo caso, de no aprobarse la emisión de las letras del Tesoro, se debe aprobar la reforma al sistema de pensiones presentada por el Ejecutivo. Pensar en la brecha fiscal más la deuda de pensiones supone que de alguna manera hay que conseguir los recursos. Lo óptimo sería que eso venga vía crecimiento de la economía. La Comisión de Hacienda será convocada durante la plenaria de esta semana para conocer los avances en la reforma a las pensiones. Hasta el momento la propuesta no goza del respaldo necesario. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.